Hola Wilson, ¿qué tal estás? Buenos días Vale, ¿qué habíamos hecho? Habíamos... Vale, sí, esto Esto está horrible Esto está horrible, pero es funcional, chavales. Siguen aquí, chavales, siguen aquí Les tapé esto para que no entraran zombies. A ver, ¿han copulado? Que hay que darles para que se quieran, chavales Para que haya... ¿Sabes lo que te digo? Tenemos que traernos a unos cuantos más, ¿vale? Y poner aquí mesas con distintas cosas, ¿vale? Pues objetivo de hoy, traer a más aldeanos, ¿vale? Hacer aquí como su miniciudad y luego Que cada uno tenga como su oficio ¿Qué pueden ser? Cartógrafos, herreros, magos... Voy a traerme como a cuatro aldeanos más. Yo creo que con eso ya podemos hacer una ciudad estable Hay que ir a por Raspi también. Sea lo que sea, hay que volver ahí. Así que vamos ya, que tenemos las vainas suficientes para ir. Wilson, tú te vas a quedar aquí. No te quemes, por favor. Voy a pescar un poquito más. Madre mía, Will. ¿Cómo que jodas? A ver, ¿qué nos ofreces hoy? Ya sabes cuáles son las normas, ¿no? ¿Por qué tienes una polla en la nariz? Ya sabes cuáles son las normas. Si me ofreces mierda, chanclazo. Vamos a ver. Iros. Iros antes de que me vuelva loquísimo, ¿eh? Iros antes de que me vuelva loquísimo. No me hagáis matar a vuestro dueño, ¿eh? No me hagáis... Escupe, escupe. Escupe, escupe. Me estás tocando la polla. La blanca se ha calmado, pero tú estás... Se monta en mi barco, pero será sucio. Espérate, vamos a hacer una cosa. Se va a enterar. Se va a enterar. Se va a enterar. Venir. Venir. ¡Fuck! No me cabe. Esperen. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Los hacks! What the fuck? Bueno, lo voy a dejar vivir por haberse escapado de manera tan épica, ¿eh? Tiene superpoderes. No queremos joder con él, pero la hostia se la lleva. Tiene una llama menos, así que que le jodan. Vamos a dormir y mañana vamos a la aldea por Raspi y a por los aldeanos que faltan, ¿vale? Hola, nieves, querida. Te hice ir a por el dragón y después seguir con la serie, ¿sabes? Porque nos quedan un montón de cosas por hacer, pero... El dragón yo creo que estoy preparado. Para cuando vuelva, si sigues aquí te pego un ostacio. Hostiazo, ¿eh? Te aviso. Me lo voy a llevar a Wilson para que vea lo que hay más allá. No creo que haya peligro, ¿no? Entrármelo aquí. Así que conoce a Raspi, ¿sabes? Ve que hay más mundo fuera de las cuatro paredes en las que está encerrado todo el día, ¿sabes? Me da pena. ¿Dónde coño está la campanita de la ciudad? Chikang Man. A ver, Wilson. ¡Ah, que ya nos quiere! Espérate, ¿te puedo coger del cuello? Te puedo coger del cuello, chavales. Ni jabra ni juburo. Móntate. Móntate conmigo, crack. A ver, ahí está. Tenemos a uno, ¿eh? Tenemos a uno. Espérate, ¿cómo lo hicimos ayer? Pusimos el barco encima de... Ahora ponemos a otro Jutini aquí encima y nos llevamos a dos del tirón. Ojalá poder cogerles del cuello, tío. Me puedo llevar a este de mientras. Con tres deberíamos tener casi todo lo necesario, ¿no? Espérate, Raspi viene. Está viniendo Raspi. Tendría que haberla cogido del cuello. Espérate, ¿por qué coño estoy yendo para atrás? What the fuck. Vale, nos viene bien, nos viene bien, chavales, nos viene bien. Que se vaya él solo. Quiero encontrar la puta cuerda y llevarme a Raspi conmigo. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vente! Tengo pescadito. Ven con papi. A ver, sube. Sube. Chavales, me dejáis darle un puñetazo. O sea, un puñetazo, un empujón. No hace falta, no hace falta, no hace falta. No hace falta, hace falta, hace falta, hace falta. No es un puñetazo, ¿vale? En el juego va a parecer que le doy un puñetazo, pero os prometo que es un empujoncito, ¿vale? Uy, no puedo, no puedo, tío. Me cago en la puta, tío. Voy a tener que ir a casa por otra puta cuerda, tío. Todas las aldeas tienen campana, por defecto. Chica, chica, chica. Vale, chavales, vale, chavales. Los Jutinis ya están en su casa, ¿eh? Los Jutinis están ya en su casa. Hola. Hola. ¡Uy, mira qué bajo! Wilson se ha quedado durmiendo con los aldeanos. Es puro amor. Quiero a todo el mundo. Da igual que tengan una polla en la cara. Que les da amor a todo el mundo, o sea. Vamos a ir a nuestra casa, ¿vale? A dormir. Y ahora expandimos un poco el terreno. Para que haya camas suficientes para todos los aldeanos, les ponemos ahí sus cajitas, ¿vale? Y a ver qué puede ser cada uno. Pero hijo de puta, pero hijo de puta. Sigue siendo el mismo, tío. ¡Fuera, coño! ¿Qué dices? ¿Se puede? ¿Puede? ¡Claro! ¿Pueden follar entre...? ¿Puedo tener la casa llena de gatos? Voy a traer la raspi, vamos a hacer eso, ¿eh, chavales? ¿Pueden tener hijos? Si son de otra raza... Dios, iba a salir de un color más cerrado. Ponemos la... la campana ya. Por si acaso. La ponemos aquí, en plan... Por si hay algún problema. ¿Le puedo poner aquí? ¿Qué cojones te pasa a ti? ¿Qué coño te pasa a ti? ¿Qué coño te pasa a ti? Que ya que era Sebastián, ¿eh? O sea, Esteban. Siempre lo confundo. Tío, Esteban, hace mucho que lo hablamos. Ven aquí, dame un abrazo, tío. Sé que te tengo aquí abandonado con las orejas, macho, pero... Lo saco a las vacas, pero tío, es que... Mi vida es un poco complicada. Como podrás ver, tengo... tengo muchas... muchas cosas en mi vida. Pero todos te queremos, ¿vale? Chat, mandadle corazones, por favor. Atento a la cantidad de corazones que te van a llegar. A partir de ahora. ¡Eh! Ahí están los corazones. Mira este banquito. Mira lo que te quiere el chat. ¿Tío? Rubius, te pido que por favor le pongas una alfombra gris a Esteban en vez de la blanca que Eva. La gris la haces con tres lanas de color gris. Si no tienes, ponle tinta a las ovejas y luego les cortas la lana. Pero por favor, ponle una gris. Te va a encantar su aspecto. Vale. Tintes creo que no tengo muchos, ¿no? Claro, con tinte blanco y esto. De esto no tengo mucho, creo, ¿eh? Paco tiene tinta. Paco tiene dos tintes. Tenía tinta. ¡Eee! Vale, vale, vale. Tiene tres justo. La primera vez que me da algo que necesito, ¿eh? Ojo. Uno, dos y tres. Justo las que necesitamos. Tenemos una alfombra gris. A ver qué pasa. No creo que va a pasar nada, ¿no? A ver. ¡Está desnudo! ¡Lul! Va a pasar frío, cabrones. Va a pasar frío. Qué más jovenes, pero... Pero va a pasar frío, chavales. Sois crueles, ¿eh? Pero pónsela. Pero si se la he puesto. ¡Se la he puesto! ¡Se la he puesto! ¡Se la he puesto! Me cago en la puta. Como se la haya puesto, os mata a todos. ¡Está puesta! ¿Lo veis a...? ¡Está puesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Vale, vale, vale. ¡Hostia, puta! ¡Se ha convertido en Robin! ¿Qué cosa es esto? ¡Loco! Estás bien pendejo. ¡No mames, wey! Vale, vale, vale. Yo creía que era como una mierda esta. Es que la hacía desnudo. No sabía que... Claro. Estoy bien pendejo, chavales. Estoy bien pendejo. A ver. Calma, calma. A ver, ya tenéis todo lo que... Que la guachas, ¿no? ¿Queréis manzanas? Os las dejo. Os las dejo. Tradearlas. Quereros mucho. Follar entre vosotros. No quiero saber las mierdas raras que hacéis aquí, ¿vale? Yo me voy a pirar. Al pueblo. A por mi gato. Kangwang para todo el mundo. Orgía, venga. ¿Quién más quiere? Venga, todo el mundo juntito. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Quiero verlo yo. Quiero verlo yo. ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! Hay amor ahí, chavales. Se están mirando. Los voy a dejar. Los voy a dejar. ¡Ahí está! ¡Raspi! ¿Cómo coño te llevamos ahora a casa? ¿Un bloque puede saltarlo, no? Vale, si hago así... No sé si esto puede funcionar, ¿eh? ¡Raspi! ¡Funciona! ¡Ja! ¡FUNCIONAO! ¡Fuck! Va a ser imposible esto, ¿eh? Creo que lo ha asustado. Tengo otro... Fuck, creo que tengo otro carro, tío. Fuck, me as... Vente con papi. Cuidado con el agua, que a los gatos no les gusta el agua. Ahí está. Vale, aquí sí que te puedes subir. Pues voy a ir por el carro, ¿vale? Quédate aquí, no te muevas. Y hacemos. Era primero esto y después barco, ¿no? Era primero el barco. Puede ser. Puede ser, puede ser. Espérate, tengo... ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Coño! Hijo de puta, no me lo creo que se haya montado el aldeano de mierda. Espérate, a ver si Raspi... Recapacita, Raspi. Recapacita. Ahora te subes aquí. No quiero matarlo, tío. Es que me viene bien tener a uno. Pero es que no sé cómo coño chiganbanear estas dos cosas, tío. ¡Empuja! Esto va a funcionar, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Raspi no se quiere venir. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Sal! 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 Estará jodidísimo de vida ahora. ¡Qué puto susto me has dado, eh! ¡Vamos andando, vamos andando! ¿Qué está haciendo de noche encima? ¡Me cago en la puta! Tenemos que hacer el puto tour de Francia, ¿eh? Pero bueno. Será por Raspi, será por Raspi. Todo por Raspi, chavales. Vamos, que estamos al lado. ¡Qué cojones! ¡No, Raspi, Raspi! ¡Fuck! ¡Chicangbang! ¡Ah, es un aldeano! ¡No me jodas que ahora han convertido a... Han convertido... Han convertido... ¿No eran los míos, no? Tenían camas todos, tenían camas. ¡Oh, Raspi, corre! ¡Chicangbang! Estamos ya casi, estamos ya casi, estamos ya casi, estamos ya casi, estamos ya casi. Estamos ya casi. ¡Chicangbang! ¡Ah, no! ¡No me lo creo! ¡Oh, oh! Me lo dijisteis, mira que me lo dijisteis. ¡Raspi, haces! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Cómo ca... ¡Pfff! Piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido. No tengo cuerdas, no tengo cuerdas, no tengo cuerdas. No tengo cuerdas, tengo que tapar la lava como sea. Tengo un cubo, tengo un cubo. No sabes, puedo que tenga un puto cubo, puedo que tenga un puto cubo. ¡No! ¡My name is Jeff! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Espérate. Hay tres zombies. Me tengo que poner en cámara en primera persona rápidamente, ¿vale? Tengo que quitar la lava con el cubo. Darla al tres, vale, vale. F5, tres, lava. F5, tres, lava. F5, tres, lava. ¡No! ¡Otra vez cinco! Lava, 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 lava. ¡Tras pisas de ahí! ¡Tras pisas de ahí! ¡Tras pisas de ahí! Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. ¡Que te vienes a tu puta casa a gritar, coño! F, F. Cuidado, cuidado, no toquéis a mi gato, que os reviento a todos, ¿eh? El payaso este quiere trocarme. Bitch. Ash. Ven aquí, Raspi, ¿dónde estás? Ven, querida, te voy a enseñar a tus nuevos amigos. Este es 4Pac. ¿Dónde está? ¿Dónde está Wilson? En un momento tan importante como este. ¡Mira! Vale, aquí está Juan Carlos, ¿vale? Que no te asuste que esté de espaldas. Es que está demasiado gordo y no puede estar de pie. A ver, le duele las piernas. Raspi, por favor, hazme caso. Bueno, a ver, dejemos la que explore, ¿vale? No queremos estresarle tampoco. Eh, Juan Carlos, Ricardo, ¿vale? Mi perro favorito, guapo. Nieves, no te acerques a ella, ¿vale? Que te convirtirá en un copito de nieve, ¿vale? Y Wilson no sé dónde coño estará. Estará con los aldeanos, ¿no? Supongo. Porque aquí no está. ¿Dónde coño está Wilson? Oh, oh. Oh, no, 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 no. ¿Qué coño hacen aquí? ¿Qué cojones hacen aquí? Todo el mundo dentro, ¿vale? No va a pasar nada. Se van, se van, se van. Que no vuelvan. Falsas armas, chicos. Vamos a ver si está Wilson aquí, así les presento. Espera, te voy a por nametags, ¿vale? Y les vamos a nombrar ya de una vez por todas. Oh. Oh. ¿Pero qué? ¿Cómo se ha metido aquí? ¿Cómo coño te has metido aquí, Wilson? Ahí está, Wilson. Niño malo, ¿eh? Niño malo. Te voy a abrir las puertas, pero como salga alguien de aquí le mete un hostiazo. Un hostiazo. Hostiazo, no sé hablar ya. Vale, Wilson, corre, 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 corre. Uh, 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 uh. Vale. Ya tenemos a los dos, chavales. Venga, pues, que se vengan todos a la casa. Que se vengan todos a la casa. Reunión familiar. Wilson. Ahí está, Dios mío. Dios mío. Vale, 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 vale. Ahora, Wilson, estamos con la familia. Ahora a follar como conejos, ¿eh? Vamos a hacer aquí una gran cámara de gatos. Pero tiene que estar más juntos, supongo, ¿no? A ver, Raspi, vente. Venir. Venir. Vale, nice, 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 nice. Vale, corazón. Oh. 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 Que cosita más pequeña. Ya, ha salido igual que Raspi. Oh. 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 Te voy a cuidar para siempre. No. Perdón, perdón, quería darte a comer, te lo juro. Te lo juro, espérate. Los bebés seguro que tienen menos vida. Fuck me aso. Aquí hay un mini Raspi, un mini gatito que crecerá. Y vamos a llenar la puta casa de gatos, ¿eh? Vamos a ser los putos locos de la... De los gatos. Hacerme caso. Pow, pow, pow. Pow. Vale, le llevamos esto y ¿qué más? ¿Qué más le llevamos, chavales? ¿Qué me habían dicho aquí? A ver. Los plebs dicen que quites la mesa que tienes en la casa del secuestro de aldeanos y pongas ahí un atril para que el aldeano se haga librero. Vale, pues ponemos el atril. A ver, chican, bang, he llegado. Pow. Y pow. Vale, a estudiar todo el mundo. Eh, pan. Necesito pan, chavales. Tap, tap, tap. No. Hijo de puta. 42. Yo creo que con esto tenemos pan suficiente, ¿no? Para todo el mundo. Oh. Bibliotecaro. Se lo ha hecho, chavales. Se lo ha hecho. Vale, para que suban de nivel. ¿Cómo, hijo de puta? Me estás pidiendo... Golpeo V 59. Esmeralda, tío. Pero que... ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? A comer, esclavos míos. A comer. Pero en serio pide 59. Estás flipando, tío. ¿Cómo coño se ha salido el hijo de puta? ¿Cómo coño se ha caído? ¿Cómo coño se ha salido? Espérate, espérate. No, 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 no. Están evolucionando, chavales. Son más listos ahora. Definitivamente se ha escapado este hijo de puta. Espérate. No, no. Y si te ocurra caerte, por favor, no. Vale, le vamos a hacer una casa. Le vamos a hacer una casa por listo, ¿vale? Por listo se lo ha ganado por haber estudiado. Debería tapar aquí, debería tapar. Debería hacer aquí como una puerta de estas que se abren, ¿sabes? Creo que voy a hacer eso, eh. Mi asistente kill de Q. Voy a hacer algo que PewDiePie seguro que no ha hecho. Atentos, eh, atentos. Si esto funciona, Dios es gamer. Oh, 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 oh. ¿Dónde crees? Por aquí no sabe ni Dios. Por aquí no sabe ni Dios. Pues venga, voy a seguir con la granja Prime, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí ya. Os voy a meter aquí, vais a estar apretujados y con calor, ¿eh? Esto no es la experiencia Prime que os prometí. Este es aquí todo sudando. Huele un poco a Otaku aquí, pero bueno, mira, aquí hay espacio. Una por aquí, otra por aquí. Y tú, que estás muy solo. Aquí. Esto es la casa de los ricos. Aquí estáis todos juntos. Esta noche os prometo, ¿vale? Que antes de irme a dormir, pondré todas. Pero me quiero salir ya del Minecraft, tío, porque me estoy meando. Mañana vais a ver cómo está la granja Prime. Los accionistas, tío, están nerviosos, están nerviosos. Están nerviosos. Dios, qué gato más feo. Qué gato más feo te ha tocado, macho. Ya me jodiría. Pero bueno, es lo que hay. Granja Prime. Para usted y para toda su familia. A disfrutar, macho. Me salgo ya. Mañana os lo pongo, chavales. Que me estoy meando. Llevo, me estoy apretando los cojones para no me darme encima. Llevo, me estoy apretando los cojones para no me darme encima. Llevo, me estoy apretando los cojones para no me darme encima. Llevo, me estoy apretando los cojones para no me darme encima. Gracias. Gracias. Llevo, me estoy apretando los cojones para no me darme encima. Gracias. 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 Gracias.